Hola, BiblioHumanos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy sí que estamos los dos, por fin. Y os traemos la segunda parte del vídeo que hicimos en agosto. Hace dos meses. Hace dos meses. Vale, pues no, en julio. Al principio, era el principio del verano. Vale, pues eso. En el que hablábamos de los objetivos que teníamos para leer este verano. Y esta es la segunda parte donde os diremos qué es lo que hemos conseguido y qué no. Bueno, tengo una voz un poco rara porque me estoy quedando afónica. No es que me esté convirtiendo. Es que hemos estado de fiestas en los pueblos. Sí, las fiestas en los pueblos son muy malas. Y conciertos y cosas. Así que, perdonad mi voz. Empezamos con dos lecturas que teníamos conjuntas. La primera era para el grupo de Accio Books, que era Obsidian. Y que sí, hemos leído. Que tenéis el Hangout que hicimos. Os lo dejaremos también en la descripción. La descripción, el canal de Accio Books también en la descripción y todo eso. Otra lectura conjunta que teníamos era Pánico, que al final lo tuvimos que aplazar y lo leeremos en septiembre. Bueno, lo leeremos ahora después porque ni a Juliana le iba bien leer el seguir con la lectura conjunta. Ya nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Entonces, ese lo dejamos. Ese no lo hemos cumplido. Pero lo retomaremos ahora. Sí. Si todo va bien. Exacto. Vale. Yo en julio, en el primer vídeo, dije que tenía de obligatorio el pistolero, el francotirador, el nombre del viento, el nombre del viento, pero leí, este es Apocalipsis Z, el principio del fin. Que este no lo dije ni como obligatorio ni como motivada, digamos. Pero bueno, que lo he leído. Entonces, más o menos, es uno por otro. Aunque no es tan gordo, pero bueno. Hay que decir que lo que hemos cumplido está muy bien. Porque la verdad es que hemos tenido muy poco tiempo para leer. Sí. Porque cuando estábamos en su casa, íbamos de un lado para otro. Y cuando estábamos en el pueblo, estábamos en la piscina o en Badajoz o en no sé dónde. En fin, que no hemos parado. Como motivada, dije, toda la saga de la Torre Oscura, Multiverso y Los Caminantes de Carlos Sisi. Vale. Toda la saga de la Torre Oscura me ha sido imposible porque aquí esta señorita no me ha dejado comprar ningún libro. Pero de verdad, pero qué poca vergüenza. Ningún libro. Cada vez que pasaba por una librería me decía, no, no. Claro, y si te lo he comprado, no te lo has leído, ¿no? No, pero al menos... ¿Entonces qué hablas? Escusas, excusas. Al menos hubiese seguido la saga. ¡Mierda! Escusas. También en verdad que no tenía dinero para comprarme los tobos. ¿Entonces qué estás haciendo? Pero al menos el segundo o el tercero sí que me lo perdí. Pero igual no lo habrás cumplido igualmente. En fin. Que no me ha dejado. Multiverso no lo ha empezado porque no me ha dejado llevar ningún libro. ¿Por qué todo es culpa mía? No me dejaste llevar ningún libro. Iba a coger un libro para llevármelo y me dice, no, 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 no. No te ibas a coger ese. No te ibas a coger ese. Espera. No ibas a coger ese, ibas a coger otro. Pero es igual. Venga. ¿Excusas baratas? O sea, te voy a echar de aquí. Vete. Y los caminantes, ese sí que lo he leído. Y lo leí, lo leí con un poco. Porque si no, tampoco me hubieses dejado. Y bueno, y aparte también he leído algún libro del trabajo, sí. Ellos me cuentan. Bueno, pero leí. Yo tenía unos objetivos más razonables posibles. Y... Vamos a empezar. El primero que tenía como objetivo era leer Silver 2, que lo conseguí. Y además tenéis la reseña, creo que aquí, de Silver 1 y Silver 2. O sea, que os lo dejaremos por aquí arriba, en la i esta, o en la descripción, para que vayáis a verlo. Después tenía una lectura conjunta, que él también participaba, pero yo no me había leído el libro todavía. Que iba muy tarde de Un monstruo viene a verme. Que también lo leí. Y la verdad es que os lo recomiendo mucho, porque me gustó. Sí. Yo no lo he dicho porque lo había leído antes de hacer el vídeo del reto. Sí. El ya se lo había leído, no. Claro. Pero yo no me lo había leído. Lo leí, me gustó mucho, y os lo recomiendo. Después. Uy. Después. 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 Luego. Se me empecé. Ay, ya está bien. Me propuse empezarlas a Hash Hash, que tenía que empezarla porque me la habían enviado y quería empezarla ya. Pero no he empezado Hash Hash. O sea, este libro no lo he conseguido, que era el último de mi zona obligatoria. Pero como Alex, aquí haciendo trampas, pues yo también voy a hacerlas. No es trampa. Vale. Pues no es trampa. Las gallinas que entran por las que salen. Una de los libros que tenía pensados leer a más a más, que era El insulito viaje de una gota de lluvia. Sí que lo he leído. Así que hacemos así un pequeño change. Y digamos que sí que he conseguido el reto. Aunque los que tenía así como ya bonus extra, no. Porque tenía a seguir la saga Obsidian, que me leí el segundo, pero no lo he seguido más. Así que no he acabado la saga. Aunque la voy a acabar, porque me gusta mucho. Y luego el Hola, te acuerdas de mí, que este libro lo estoy leyendo todavía. O sea, lo perdí hace un tiempo ya, pero me lo llevé al pueblo y me está dando más el libro que... Madre mía. En fin, que lo estoy leyendo ahora. Así que digamos que el reto obligatorio yo creo que lo hemos cumplido. ¿No? Aunque hayamos cambiado un libro por otro, pero... Un poquillo de trampa ahí. Y lo que decimos, que tiene mucho mérito porque la verdad es que no hemos parado. Entonces, entre que en el pueblo estábamos con gente, entonces, si ellos se iban a algún sitio, pues tampoco nos íbamos a quedar en casa. Claro. Y en su casa, que ahí sí que hemos leído un poco más, pero solo era en julio. Bueno, y un poquito de agosto. Sí, fue cuando en realidad todos los que nos hemos leído no nos hemos leído al principio del verano. Luego ya hemos estado... Bueno, en los días de septiembre que hemos estado aquí en Barcelona. Luego las ferias. Pero, exacto, también hemos tenido las ferias. Las ferias del pueblo, las ferias de mi pueblo, ahora las ferias de su pueblo. Muchas ferias, muchos pueblos. Pero bueno, y ahora volvemos a la carga. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.